Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo deciros que llevo unas semanas que no hago más que probarme los looks que se incluirán en el backdressing de verano de este año 2023 que para las que nos habéis preguntado abrirá sus puertas este viernes 2 de junio así que si no te quieres perder por nada del mundo déjanos por aquí abajo tu email y tu nombre en el formulario que he dejado debajo del vídeo y prometo que serás la primera en enterarte de absolutamente todo el caso es que, tema aparte, en este probarme y probarme looks estos días se me ha ocurrido haceros este vídeo porque cuántas veces os ha pasado que al hacer una maleta sentís que lleváis medio armario y aún así al llegar a vuestro destino no acertáis con qué poneros o que lleváis tanta cosa que no os cabe todo y por mucho que dobléis todo según la conmari pues termináis yendo cargadas como una mula pues bien, si alguna vez te has sentido agobiada a la hora de hacer la maleta o sueñas con viajar con una maleta de mano sin tener que facturar este vídeo es para ti así que especialmente si tienes un viaje próximamente quédate a verlo porque comparto con todas vosotras uno de sus trucos es que luego posteriori cuando lo piensas dices ¿y cómo no se me ha ocurrido a mi esto antes? pues bien, ya compartí en un vídeo anterior cómo aplicar el método comari para optimizar el espacio de tu maleta que lo dejaré linkeado por aquí arriba aunque bueno la mayoría de vosotras ya lo habéis visto y además me consta que a muchas os ha sido de gran ayuda lo cual pues me alegra inmensamente pero hoy lo que quiero es hablaros de algo que muchas veces pasamos por alto y que puede que sea lo que marque la diferencia a la hora de viajar que es preseleccionar nuestros outfits para cada día del viaje y es que una de las razones por las que solemos llevar siempre demasiado equipaje es porque queremos tener opciones ¿vale? sin duda este era mi caso y yo siempre estaba pensando bueno ¿y qué pasa si ese día quiero llevar algo distinto? ¿no? o y si de repente aparece un plan divino que hasta ahora mismo no está planteado en el itinerario pero que puede aparecer y quiero llevar un locazo digno de alfombra roja ¿no? y luego también me pasaba que no sé por qué y no sé si a ti te pasará también ya me dirás pero es que era irme de viaje y me ponía a meter en la maleta todas las cosas que nunca jamás me ponía en mi día a día ¿vale? que lógicamente si no me lo estoy poniendo en mi día a día es porque hay algo que... bueno pues no me preguntes por qué pero era ponerme a hacer la maleta y pensaba que por gracia divina igual me apetecía llevarme o ponerme esos días todas las cosas que en mi día a día no me apetecía lo cual es muy raro no me preguntes por qué lo hacía pero lo hacía entonces bueno yo por si acaso y por tener opciones pues vaya que me lo llevaba pero ¿sabes qué? ¡Ja! ¡Sorpresa! que a día de hoy me encantaría poder decirle a la Elena del pasado que el hecho de viajar con menos opciones sin ningún tipo de duda me ha facilitado la vida y me ha permitido disfrutar muchísimo más de cada viaje que he hecho y además te diré que nunca jamás de los jamases he echado en falta haber llevado más opciones de las que había contemplado al preparar mis looks con antelación de verdad que tener claridad de este es el outfit que me va a poner el lunes este es el outfit que me va a poner el martes, el miércoles, el jueves, el viernes cada día del viaje ha hecho que mi vida ahora sea mucho más fácil y disfrutona y me encantaría que tú que estás viendo este vídeo pudieras experimentar la magia de viajar ligera y con claridad especialmente si eres de las que aún se sigue agobiando a la hora de hacer una maleta porque se te va la mano con el tema de las opciones esos ruidos son los estorninos que están más salidos que el pico de una mesa ¿vale? entonces no paran, es lo que hay así que como no quiero convencerte de nada ¿vale? nunca te creas nada de lo que digo yo ni de lo que te cuente nadie ¿vale? siempre compruébalo todo por ti misma ahora sí lo que quiero es enseñarte cómo lo hago yo cómo hacer la maleta perfecta seleccionando los looks para cada día del viaje aplicando el método batch dressing ¿vale? que esta es la metodología que he desarrollado para elegir estratégicamente las prendas perfectas que te permitan crear múltiples looks con distintos registros ¿vale? de esta manera no tendrás que llevar opciones de más y podrás viajar ligera como una pluma cómoda y con estilo de hecho no es casualidad que una de las cosas que más destacaron las chicas de la última edición fue lo fácil que les resultó hacer la maleta siguiendo el calendario de looks que facilitó en la formación así que sin más delaciones vamos con la selección de las prendas pues bien para crear los looks voy a utilizar dos toppers o prendas de cobertura que en este caso son un chaleco de lino en azul marino y una cazaola vaquera dos pantalones de nuevo un short de lino azul marino y unos shorts vaqueros seis tops una camisa de lino negra una camisa de lino blanca una blusa verde una camiseta naranja rojiza una blusa de rayas y una camisa con un estampado multicolor también voy a utilizar dos calzados unas palas en un tono camel y unas en negro dos bolsos uno camel y ¿lo has adivinado? uno negro dos pañuelos uno que tiene un estampado multicolor y otro que tiene un estampado en blanco y negro y luego tres gorros porque esta maleta es para unas vacaciones de verano y quiero estar bien protegida del sol así que llevo una gorra negra una gorra naranja y un sombrero de paja también llevo unas gafas de sol con una cadenita multicolor buenísima y mi bisutería habitual que son pues unos pendientes un par de congolgantes y poco más entonces como puedes ver combinando estas diez prendas más todos los complementos que te acabo de comentar nos van a salir hasta 25 looks totalmente distintos por tanto aunque yo lo voy a plantear y este vídeo está enfocado para una maleta de 5 o 7 días de vacaciones y eso es lo que os voy a enseñar 7 looks pues fácilmente podrías ampliarlo a más días combinando estas mismas prendas y complementos de distintas maneras también decirte que aunque estos looks que te enseño los he sacado directamente del buttressing de verano la idea es que no tienes por qué por supuesto utilizar las mismas prendas sino que pues eso la idea es que utilices que cojas estas mismas fórmulas y las apliques con prendas que ya tengas en tu armario aquí la clave está el motivo por el que estos looks funcionan y lo que debes de tener en cuenta a la hora de seleccionar tus prendas es que tienes que seleccionar lo primero prendas que sean versátiles y que puedas combinar fácilmente entre sí y puedas por tanto utilizar en más de un look por tanto evita prendas cerradas que solo te permitan llevarlas con una cosa muy concreta lo segundo es que evites llevar prendas que sean de una sola pieza como puede ser un vestido o un mono porque aunque es cierto que se pueden combinar estratégicamente para hacerlas más versátiles y poder darles distintos registros como de hecho vamos a ver en el buttressing de verano con uno de los vestidos pues siempre te van a limitar más que las dos piezas vale que tiene una parte de arriba y una parte de abajo y entonces al estar seleccionando poquitas prendas para llevar en una maleta de mano pues queremos ponernoslo fácil vale por el contrario si estuviese seleccionando prendas para toda una temporada pues ahí sí que no habría mayor problema pero simplemente ten siempre presente que te van a dar menos opciones a la hora de combinar y crear combinaciones distintas lo tercero que debes de tener en cuenta es que las partes de abajo y las partes de cobertura vale las chaquetas sobre camisas y demás deben de ser lisas y de colores neutras ya que son las que más veces vas a combinar con distintas partes de arriba para crear distintos looks y como los colores y los estampados son más complejos de coordinar vale de nuevo si estuviéramos hablando de una cápsula para una temporada completa no habría mayor problema siguiendo unas pautas se puede hacer perfectamente pero de nuevo a jugar con poquitas prendas pues te lo quieres poner más fácil y elegir colores neutros que sean lisos lo cuarto que debes de tener en cuenta es que tus partes de arriba es decir tus camisas tops blusas camisetas lo que sea sean lo más variadas posibles para crear el mayor número posibles de registros distintos vale ya que junto con los complementos es lo que va a aportar variedad y frescura a tus looks de modo que mi recomendación es que incluyas dos partes de arriba lisas en colores neutros vale que sean distintos pues por ejemplo un blanco y un negro dos partes de arriba que sean lisas en colores que no sean neutros como puede ser un rojo y un verde y dos partes de arriba estampadas que de nuevo los estampados sean distintos no como por ejemplo hecho yo no que elegido pues un estampado en tonos neutros como pues una raya y un estampado multicolor porque de nuevo lo que queremos es dar registros distintos si coges una raya ancha y una raya fina pues al final lo mismo o si coges una raya blanca y negra y un estampado geométrico blanco y negro bueno algo distinto va a ser pero no lo suficiente vale de nuevo al estar jugando con dos prendas quieres maximizar visualmente la variedad de looks y por último lo que debes de tener en cuenta es jugar con tus complementos vale para aportar variedad y terminar de pulir tus looks pero aquí sin volverte loca tampoco vale que a veces se nos va de las manos y parecemos un árbol de navidad y como decía coco chanel antes de salir de casa mírate en el espejo y quítate un accesorio yo para el tema de los accesorios soy muy práctica y pongo siempre el peso en accesorios que sean funcionales es decir que no sólo decoren y terminen mis looks sino que tengan alguna utilidad vale como puede ser ahora en verano por las gafas de sol y los sombreros que pues eso no sólo me decoran sino que además me protegen del sol y así de sencillo es el tema o sea como ves no puede ser más simple vale luego es verdad que otra cosa es aplicarlo y las que lo pongáis en práctica ya me contaréis a ver qué tal pero como ves siguiendo estas pautas te salen 7 looks la mar de apañados interesantes que además como te he dicho antes podría seguir combinando distintas maneras todas las prendas para conseguir incluso más resultados distintos hasta llegar hasta 25 looks así que bueno esto es todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo sobre todo que te haya resultado útil y que te animes a ponerlo en práctica porque estoy segura de que siguiendo estos pasos podrás hacer la maleta perfecta para tu próximo viaje si es así y te animas a probar en tus próximas vacaciones por favor cuéntame qué tal si te sirve todo esto que te contado a qué desafíos te enfrentas y qué se siente al experimentar la libertad de viajar ligero y con estilo o ligera y con estilo y por supuesto si te ha gustado este vídeo y quieres aprender más sobre cómo optimizar tu armario y vestir de una forma más estratégica esta temporada no olvides echar un vistazo al backtracing de verano que os he preparado y que abre sus puertas este viernes 2 de junio 2023 donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para sacarle el máximo partido a tu ropa y vestir a tu favor a las que os animéis os veo dentro en unos días a las que tengáis cualquier duda sugerencia o comentario os estaré leyendo por aquí abajo en los comentarios después bueno pues tan pronto acabe este vídeo y al resto pues os veo por aquí en el próximo vídeo muchísimas gracias por acompañarme un día más y hasta la próxima chao